Bueno, como les había dicho, iba yo a salir a la una, son ya las dos, ya salimos, la niña es un poquito de piqui. Vamos a ir a hacer unas compras y nos regresamos a casa. Y sí, está bien frío, ya ando bien cubierto, gorro, todo traigo. Sí, está frío. Esperemos que mañana esté mejor, pero eso veremos porque creo que va a caer nieve. Bueno, seguimos en el paso, vamos en camino, ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!